Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con una panel view plus de la marca Allen Bradley y nos vamos a enfocar en cómo saber qué runtime está corriendo actualmente. Este procedimiento nos puede ayudar a ahorrar tiempo pero también mencionar que solamente aplica para algunos modelos de panel view. Más adelante les voy a mostrar cuáles son. ¿Cuándo aplicar este procedimiento? Cuando tenemos una panel view con dos o más run times. En esta ocasión como pueden ver estamos realizando el proceso de upload porque nos pidieron hacer un cambio. Sin embargo tenemos cuatro proyectos. ¿Cómo saber a cuál proyecto hacerle la modificación? Entonces este procedimiento nos puede ayudar. Cuando el proyecto actual no tiene el botón de Go to Configure Remote y también cuando en el modo de configuración no aparece la aplicación que está corriendo actualmente. Cuando estamos en ese modo en la parte superior nos aparece la aplicación que está actual. Sin embargo en algunas ocasiones no aparece la aplicación por lo tanto es necesario aplicar este procedimiento. El equipo necesario es tener una panel view 6 firmware 6.10.17 o más reciente. Aquí es cuando aplica este procedimiento. Y yo voy a trabajar con una panel view plus 7 con el firmware versión 10. Necesitamos de manera obligatoria un teclado de USB y el mouse de USB es opcional. Nos puede facilitar el trabajo. El contenido es acceder al modo de mantenimiento. Para esto en las panel view por ejemplo en el plus 6 de 700 o 1500 del tamaño o de 400 o 600. Aquí tenemos dos imágenes de referencia. Debemos de presionar el botón de default y conectar el teclado de USB y después presionar un botón blanco que les voy a mostrar más adelante. En caso de que tengan una pantalla más reciente como la que yo tengo que no tienen el botón de default simplemente es conectar el teclado, apagar y encender y presionar un botón blanco que aparece en una esquina. Les voy a mostrar el procedimiento. Después una vez que estemos en el modo de mantenimiento debemos de habilitar el acceso al escritorio de Windows. Importante, la contraseña por default que tiene la pantalla es password así en minúscula o la pregunta por default es cuál es lo contrario a lock y la respuesta es un lock. Sin embargo, si alguien ya le cambió la contraseña y alguien ya le cambió la pregunta en ese caso este procedimiento pues no lo puedes aplicar debido a que ya ha sido manipulada esta pantalla. Ok, después una vez que accedemos al escritorio debemos ir al buscador de registros, seguir esta ruta y de esta manera ya sabremos cuál es el proyecto que está corriendo actualmente en nuestra pantalla. Entonces los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya tenemos la panel view. Tiene un proyecto cargado y nada más vamos a girarla para que vean el modelo es el panel view plus 7 y es performance. Esta pantalla pues como lo habíamos dicho solamente tiene unos leds de estatus, no tiene el botón de default. Por lo tanto al encenderla, al apagarla e encenderla debemos de considerar tener conectado el teclado. Ok, como pueden ver aquí, aquí yo la voy a girar de nuevo y también a este proyecto le agregué este botón de shutdown o también el de modo de configuración. Si su proyecto tiene este botón, pues este procedimiento ni siquiera se debe de hacer porque con este botón podemos acceder al modo de configuración y muy probablemente como se muestra aquí nos va a aparecer el proyecto que está corriendo actualmente. En este caso proyecto-1.mer Ok, entonces no habría necesidad de hacer todo el procedimiento. Sin embargo, si su proyecto no tiene ese botón, pues va a tener que hacer el procedimiento. En este caso vamos a tener que reiniciar la pantalla o la vamos a apagar. Vamos a apagarla. Ya tenemos conectado el teclado aquí en la parte de abajo en el puerto de USB y la vamos a volver a encender. Algo importante a tomar en cuenta es que en la parte inferior aquí nos va a aparecer un recuadro en color blanco. Debemos de presionarlo para poder acceder al modo de configuración. Ahí ya estamos. Y debemos de ir con el teclado hacia abajo, seleccionamos Save Mode hacia arriba y presionamos Enter. Aquí ya estamos. Debemos de ir ahora a Terminal Settings. Bueno, como pueden ver en la parte superior no aparece el nombre de la aplicación. Vamos ahí a Terminal Settings. Vamos hacia abajo a Desktop Access Setup. Presionamos Enter. Y aquí debemos de habilitar el Desktop Access. Lo presionamos. Debemos de colocar la contraseña. Habíamos dicho que la contraseña por default es Password en minúscula. Le damos aquí Enter. Le damos Enter. Sin embargo, si la contraseña ya ha sido cambiada, pues nos marcará contraseña no correcta. Aquí le ponemos Cancelar. Aquí lo que podemos hacer es resetear el password, pero nos va a pedir la respuesta de la pregunta de desafío. En este caso, si la pregunta se mantiene como la misma, dejaron la misma pregunta por default, pues la contraseña será Unlock. Ok. Aquí le ponemos OK. Nos va a pedir que coloquemos una nueva contraseña. En este caso, yo voy a colocar Password con la P mayúscula y después 1, 2, 3. La pregunta, vamos a dejar la pregunta la misma que tenía. What is the opposite of lock? Le damos aquí Enter. Y después en la respuesta vamos a poner la misma respuesta que es la de default, Unlock. Le damos OK y ahora sí ponemos aquí de nuevo Desktop Access. Colocamos la contraseña que acabamos de crear. Le damos OK y por último le damos OK. Le damos Close y aquí le ponemos Exit. Y de esta manera ya accedimos al escritorio. Vamos a ir aquí a Start. A Run. Escribimos este comando, RegEDCM. Le ponemos OK. Y después tenemos que ir a HK Local Machine. Después a Software. Rockwell Software. RSView ME. Startup Options. Y la primera, Current Application. Le damos doble clic. Y vean aquí cómo nos aparece el nombre del proyecto que está corriendo actualmente. OK. Entonces ese es el nombre. Lo siguiente, debemos de deshabilitar el escritorio de Windows porque si no va a pasar lo siguiente. Les voy a mostrar qué es lo que va a pasar. Vamos a reiniciar la pantalla. La vamos a apagar. Esperamos un momento. Y la volvemos a encender. Voy a adelantar un poco el video para quitar el proceso de encendido. Solamente para que vean que va a encender con el acceso al escritorio de Windows. Aquí vean cómo inicia en el escritorio de Windows. Y después espera un poquito porque va a cargar la aplicación. Al final sí la carga. Sin embargo, en la parte de abajo se va a mantener la barra de estado de Windows. Y digamos que puede ser un poco peligroso que alguien venga y cierre este, lo abra, quiera navegar aquí en Windows, etc. Entonces para esto debemos de deshabilitar el escritorio de Windows. Por lo tanto, debemos de apagar la pantalla de nuevo. Y de nuevo debemos de acceder al modo de configuración de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Esperamos a que aparezca el botón en blanco. Lo presionamos y después deshabilitamos el escritorio de Windows. Aquí de nuevo Save Mode. Hacia arriba con las teclas y volvemos a presionar Enter. Vamos a Terminal Settings. De nuevo bajamos hacia Desktop Access. Y aquí le vamos a poner Desktop Access Disallow. Le ponemos en OK. Nos va a pedir que coloquemos una contraseña. Y vamos a dejar una contraseña. La que ustedes quieran. La igual y es importante guardarla. Pero esto sí es importante. Traten de dejar la pregunta como la que es por default. What's the opposite of lock? Y la respuesta un lock. Por si el día de mañana alguien más quiere hacer lo mismo, no tenga este problema. Y aquí ya nada más le damos OK. Cerrar. Aquí le podemos poner Reset. Y vamos a esperar para que vean cómo vuelve a iniciar la aplicación. Ahora sin el acceso al escritorio de Windows. Voy a adelantar el video para que no se alargue tanto. Y aquí vean cómo ya está iniciando. Ya está cargando la aplicación. Y ahí ya inició. Ya no aparece la barra inferior de Windows. Y ya inició correctamente. OK. Entonces ya hicimos el procedimiento. Ya pudimos acceder al modo de mantenimiento. Al escritorio de Windows. Vimos cuál era el proyecto actual. Y ya regresamos. Digamos que la panel view. A su modo de operación normal. Entonces esto los puede servir para ahorrar tiempo. En este caso solamente son cuatro aplicaciones. En algunas ocasiones son más aplicaciones las que tiene. Y es complicado saber cuál es la aplicación que está corriendo. Otro método es extraer todas las aplicaciones. E irle eliminando de una por una. Sin embargo pues es un proceso también un poco tardado. En mi caso yo lo usé una ocasión. Que eran 15 panel views. Y pues esto me ahorró mucho tiempo. Este ya simplemente hacía este método. Que también es algo tardado digamos. Pero ya es seguro. De esa manera seguro ya sabes cuál es el proyecto que está corriendo. Espero que este video les sea de utilidad. Les sea de ayuda. Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal. Activar la campanita. Y pues un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien. Espero que estén muy bien.